Una pelea por el campeonato de parejas que actualmente tienen el poder italiano integrado por Tunder y Nefasto, se expondrá este viernes 28 de marzo en la arena Coliseo Papamilo, donde Tiger y el Poder del Norte 2 tratarán de arrebatarle los cinturones a esta pareja de rudos. El duelo y rivalidad de esta lucha se viene dando desde hace varios encuentros atrás y ambos equipos han demostrado en el cuadrilátero su capacidad de lucha y su rudeza, tanto a ras de lona, en el llaveo, en lo aéreo y bajo el ring, por lo que esta lucha por los cinturones de campeones está de pronósticos reservados. Son muy buenos, traen la velocidad, el juego aéreo, el muchacho, el otro señor es todo una leyenda y lo respetamos, pero arriba del ring nosotros no respetamos a nadie, no respetamos edades, ni que sean hijos de tal persona, ni que traigan grandes carreras, a nosotros eso no nos importa, de arriba del ring vamos a seguir demostrando por qué somos el poder italiano y por qué vamos a seguir siendo campeones de parejas. El último duelo disputado entre estos grandes gladiadores se dio el pasado viernes 21 de marzo, con una pelea técnica ras de lona y llaveo, donde Tiger y Amenaza del Norte 2 derrotaron a los italianos y les ganaron el derecho a competir por el campeonato de parejas. Hoy lo demostraron que esos muchachos, el señor y el muchacho son recios, eso es lo que les gusta, la gente que tenga los pantalones para enfrentarse a nosotros, los campeonatos ahí están, la hora que quieran, los luchadores que quieran. Tras varios enfrentamientos, ahora la dupla de luchadores Tiger y Amenaza del Norte 2 aseguran estar preparados para contender por el título de campeón de parejas. Espero acabar a los italianos y demostrarle mi calidad, porque ellos saben, aunque me digan en el ring que no, que no me conocen, si me conocen, no hemos enfrentado muchas veces y creo que me siento capacitado para esa oportunidad por los campeonatos. La experiencia de Amenaza del Norte 2 podría ser un factor determinante para arrebatarle los cinturones a los italianos, aunque ellos no se dejarán vencer, por lo que los retadores tendrán que demostrar toda su capacidad luchística para derrotarlos. Yo pienso que van a recurrir a todo, son unos muchachos con muchas ganas, por eso son campeones, pero vamos a hacer todo lo posible por hacerlos entrar en la lucha de Radelona y Llaveo y como los retegro, voy a hacer lo posible por sacar avante al Tiger con la mucha o poca experiencia que tengo y probablemente la próxima semana tengan nuevos campeones. Otra de las sorpresas que se tendrá en esta función se dará en la pelea estelar, donde cuatro gladiadores profesionales se medirán en una lucha especial sin referee. La lucha final que va a ser una lucha grande, en grande, como es lucha libre, pero sin referee. Ahí vamos a ver de qué están hechos los Laredo Kids, Mortal USA y Estéa Universal. No se la pierdan porque va a estar en lucha libre, sin referee y creo que va a ser una lucha espectacular. Así que les recomendamos asistir a la Arena Coliseo Papa Milo, ubicada en la calle Coahuila 1405 en la Colonia Guerrero y ser testigos de la lucha de campeonato de parejas, además de disfrutar de las fuertes emociones en la lucha estelar sin referee, donde cada uno de los luchadores promete dar lo mejor de sí para salir con el triunfo y dejar un grato sabor de boca a los aficionados. Para RN Noticias, Avizai Rubio. ¡Gracias!